Siempre me preguntan, ¿puedo prevenir la presencia de complicaciones asociadas a diabetes? ¿Mito o verdad? Hola, soy el doctor Bernardo Díaz, endocrinólogo certificado por el Consejo Mexicano de Endocrinología, actualmente director médico de CLIVI. La respuesta es verdad. Más que prevenirla, lo que hacemos es disminuir al mínimo el riesgo de complicaciones. ¿Cómo debe lograrse esto? Un adecuado control desde el diagnóstico. ¿Por qué? Porque al momento del diagnóstico puede ser que ya el paciente tenga años viviendo con el padecimiento. Entonces, entre más temprano se diagnostique y más temprano se lleguen a las metas de tratamiento, menor exposición va a tener el paciente y los órganos que se comprometen a niveles tóxicos de glucosa, podríamos ponerlo de esa manera. En CLIVI te brindamos un equipo de especialistas en el cual el objetivo o nuestro objetivo es que tengas un adecuado control de tu padecimiento para que podamos disminuir las complicaciones a largo plazo. Para mayor información ingresa a nuestro sitio web www.clivi.com.mx